En el año 2001 Barry Bumbs hizo historia al disparar 73 cuadrangulares en esa temporada, superando los 66 de Sammy Sosa y los 70 de Mark Mawire. Este fue un año en donde a este caballo no se le podía pichar, ya que le destrozaba los lanzamientos a cualquier pitcher, estableciendo un récord para la historia, que en el video de hoy lo veremos con detalles. Para ver este momento tenemos que viajar al domingo 7 de octubre del 2001 y aterrizar en el Pacific Bell Park, en un partido entre los gigantes de San Francisco y los doyos de Los Ángeles. Este batazo fue en la parte baja de la primera entrada, el partido estaba 0 a 0, solo había un out y un corredor en primera base. En el montículo estaba el nudillista Denise Springer y en la caja de bateo Barry Bumbs. El derecho le abrió con el nudillo, el cual cayó un poco bajo. Después Bumbs vio pasar el nudillo medio a medio y así tener el conteo en 1 y 1. Después Springer baja otra vez con el nudillo y Bumbs los desbarata, pero este sale de foul. Luego el derecho bajó con la piedra que no pasó los 85 millas por hora, para así poner el conteo en 2 y 2. Luego Springer volvió con el nudillo el cual cayó bajito, pero Marvin Bernard aprovechó y corrió para segunda y fue sacado a media calle para así dar el segundo out y Springer poner el conteo en 3 bolas y 2 strikes. Y con la cuenta llena, el derecho baja con el potente nudillo a 43 millas por hora, pero el zurdo lo aplastó y disparó un profundo batazo que salió por todo el right field, para así conectar su cuadrangular 73 de la temporada y ampliar este difícil récord. En esa temporada Bumbs estaba vuelto loco, disparando cuadrangulares por doquier y maltratando a todo aquel que le pasaba un lanzamiento cerca del plato. Esto lo ayudó a ser el MVP de la Liga Nacional y participar en el Juego de Estrellas. Y dime, ¿crees que hay actualmente algún bateador que puede igualar o superar esta cifra de 73 cuadrangulares en una temporada? Ya que en los últimos años Giancarlo Stanton ha sido el que más se ha acercado a esta cifra, cuando disparó 59 cuadrangulares en el 2017. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Como sé que te gustó el video, apóyame con un fuerte like y suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido. Te agradezco mucho por el gran apoyo y recuerda siempre esto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él es quien nos instruye en nuestro caminar en la tierra. Nos vemos en la próxima.